La Escuela Territorial del Agua nació de un semillero de investigación en el 2009, llamado Observatorio de Ríos Urbanos, entre docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Antonio Nariño, abordando la necesidad del estudio articulado de los sistemas hídricos urbanos y el ordenamiento territorial con métodos técnicos propios de la Ingeniería Ambiental. La Escuela Territorial del Agua para nosotros es un proyecto que a partir del 2019, observando las necesidades que tiene la comunidad, identificamos las principales problemáticas que tienen los cuerpos de agua aquí en Bogotá. Asimismo, como tenemos un cuerpo a partir de la línea de la Cuenca Grande en Bogotá, también aportamos al río Magdalena. A partir de esto, nos observamos las necesidades y los criterios de poder cumplir a cabalidad para las comunidades y brindarles una solución a la medida. Lo que comenzó como el Observatorio de Ríos Urbanos en las aulas de la Facultad de Ingeniería Ambiental, pronto reveló una necesidad mayor, la de acercar el conocimiento científico a quienes más lo necesitan. La Escuela Territorial del Agua fue creada en el 2009 con ese propósito, para unir la academia, la comunidad y las instituciones en un esfuerzo por cuidar nuestros ríos y territorios. La Escuela Territorial del Agua es un proyecto de transferencia social del conocimiento. Lo que nosotros hacemos es que toda la información y el conocimiento que se adquiere y que manejamos y que producimos aquí en la academia, en la universidad y en la Facultad de Ingeniería Ambiental, no se quede acá, sino que esa información y ese conocimiento se transmita a las comunidades rurales y urbanas con respecto a la conservación del agua y con respecto a la calidad del agua que consumen y pues a la calidad del agua que usan. Las comunidades se han sumado como actores claves en un proceso de aprendizaje conjunto, compartiendo saberes y construyendo mapas digitales accesibles para todos, abrazando la premisa de que el conocimiento no pertenece solo a los expertos, es de todos. Es un aporte desde la academia para la comunidad que permite finalmente tomar líneas de decisiones a partir de los productos que generamos, en el cual permite a la comunidad acercarse mucho más a las entidades o a las autoridades ambientales para cubrir sus necesidades, teniéndole digamos ese acercamiento desde la participación ciudadana, apropiación del conocimiento y brindando un aporte desde la academia a la comunidad y la ciencia. Durante más de 10 años la escuela ha recorrido caminos de agua, desde los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelito en Bogotá hasta el río Apulo en Zipacón y más allá en Soacha, Chía, Sopo y Chachí. Cada río, cada cuenca, cada comunidad ha dejado una huella profunda en nuestra labor. Lo que hace especial a la escuela es su capacidad de conectar la ciencia con las personas. Hemos trabajado codo a codo con líderes comunitarios, con ONGs e instituciones gubernamentales. Juntos hemos creado conocimiento y lo hemos puesto al servicio de quienes más lo necesitan. Nos vemos para el 2030 proyectados como una escuela en el cual ya tengamos un target enfocado principalmente a líneas estratégicas de saneamiento para Bogotá y las zonas perimetrales y por qué no para hablar de Colombia. También tener una línea de articulación directamente con las comunidades a partir de una gobernanza estratégica y tercero, tener unas líneas de crecimiento en modelos de calidad que permita brindar soluciones a la medida en cada una de las comunidades que nos acerquemos. Yo creo que esta participación ciudadana y esta ciencia ciudadana es fundamental si realmente queremos proteger los recursos hídricos y si queremos abastecer a todo el mundo de agua potable y de saneamiento básico, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo creo que la visión a largo plazo es tener como una red de acueductos rurales todos conectados a través de mapas de referenciación, que es también algo de lo que nosotros estamos haciendo, en donde todos tengan una conexión directa, se puedan conversar, puedan establecer estrategias conjuntas para el cuidado del agua, para el tratamiento de las aguas residuales. Ese sería como un sueño del proyecto. La Escuela Territorial del Agua es más que un proyecto. Es una promesa de que juntos podemos proteger nuestros ríos, nuestras tierras, nuestras comunidades. Es la esperanza de que a través del conocimiento podemos transformar nuestro entorno y nuestro futuro. La Escuela Territorial del Agua